Nuestro celebrante es el Padre Frank. Las lecturas del día de hoy se encuentran en la página 199. El Doria es el número 27. Durante el ofertorio le pedimos que, por favor, pongan todos los sobrecitos que trajeron hoy en la primera colecta. Porque la segunda colecta va a ser para el Obispo Sabino, que va a predicar durante la homilía. Él es de la diócesis de Arua, en Uganda, África. Así que todos los sobrecitos que trajeron en la primera colecta. La segunda colecta va a ser para la diócesis de Uganda. Nuestra canción de entrada es la número 547. Vamos cantando. Número 547. Vamos cantando, Señor, eres nuestra alegría. Vamos cantando, Señor, eres nuestra alegría. La luz de la heronía, conciencia de oscuridad, que brille nuestra palma. La luz de la heronía, conciencia de oscuridad, que brille nuestra palma. La luz de la heronía, conciencia de oscuridad, que brille nuestra palma. La luz de la heronía, conciencia de oscuridad, que brille nuestra palma. Y por eso vamos a tener un predicador especial, el obispo Sabino Odoqui, de Uganda, en África. Y pues, él va a contarnos la historia de otra parte de la iglesia en el mundo. Y pedirnos que abramos nuestros corazones a ellos en África. y que podamos ser parte del apoyo de la Iglesia Universal. Al comienzo de esta misa, reconozcamos nuestros pecados y pidamos al Señor Dios su perdón, su gracia y su ayuda. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siente Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Amén. 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 Oremos. Señor, tú que eres nuestro creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Ecclesiastes. 3. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia, su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que lo trabaje. 4. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? 5. De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios. Que amable, Señor. Palabra de Dios. Amén. Amén. Vengan a clavemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, vendremos a su presencia dándole gracias, vitoreándolo al son de instrumentos. Ojalá escuchen, oiganos del Señor, como en tu presencia está el corazón. Entre postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen, oiganos del Señor, como en tu presencia está el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen, oiganos del Señor, ojalá escuchen, oiganos del Señor, ojalá escuchen, oiganos del Señor, como en tu presencia está el corazón. Ojalá escuchen, oiganos del Señor, ojalá escuchen, oiganos del Señor. bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque ha muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, Cristo, vida de ustedes, entonces ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den pues muerte a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma también de idolatría. No sigan engañándose unos a otros, descójense del modo de actuar del viejo yo y revístase del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, entre israelistas y paganos, entre bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo, en todo y en todos. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Palabra de Dios! ¡Aleluya! ¡Es el Señor que espera en su palabra! ¡Es el Señor que espera en su palabra! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Palabra de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Palabra de Dios! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende en la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha. Y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces, podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros al Obispo Sabino Ogtoki que viene de la diócesis de Ardua en Uganda y él va a compartir su historia, su experiencia y cómo van las cosas en su parte del mundo. demos una bienvenida al Obispo Sabino. Gracias. I come from Uganda. Uganda is in East Africa. It's a long way. And my name Sabino was given by an Italian missionary who baptized me. So sometimes when I travel, people think that I'm Italian. You can see that I'm from Africa. And Uganda is very easy to get on the map. You need to look for the equator. If you can get the equator, then you can find Uganda. You go around the equator to the continent of Africa and in the eastern part of Africa and you find Uganda. Or you can look for the longest river in the world, the river Nigh. It begins from Uganda and flows through South Sudan, Sudan, Egypt, and enters the Mediterranean Sea. And the biggest lake in Africa, Lake Victoria, is in Uganda. So you can do your homework to find Uganda on the map. And my diocese is in the north-west of Uganda. When you find Uganda, go to the north of Uganda and to the west you'll find Uganda. And we are neighbors of South Sudan. We are neighbors to Congo. So my diocese is surrounded by these two countries. And I'm sure you're getting from the news that in Congo and South Sudan there's a lot of fighting. So in my diocese, we have lots of refugees who are coming from Congo, coming from Sudan. So you need to pray also for them because they are our brothers and sisters. Uganda, as a country, has got very good land. We have got very good land, very fertile land. We can grow lots of crops. In fact, we can be a basket for Africa. If we are given the chance to cultivate the land, we can produce enough food for the whole of Africa. And our rainfall is very good when it was raining some moments ago. I felt like I was in Uganda because we get that rain quite often. And we have only two seasons. And it's always summer. The seasons are either summer with rain or summer without rain. So it's always summer. So rainy season, dry season. So summer with rain, summer without rain. And the lifestyle in Uganda is very simple. We don't have supermarkets. People grow their own food. So if today you want to eat beans and potatoes, you just go to your feed and pick what you want to eat and cook it. So no supermarkets. If I would come with some of my people, they would be totally lost in the supermarket. They wouldn't know what to call it. We are farmers, subsistence farmers. We just grow food for our living. And one type of food which is common in Uganda is the banana. 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 Banana is very common. If you come to Uganda, there are different types of bananas. Here, I'm still looking for the other types. I see only one. I'm wondering where they are keeping the rest. But in Uganda, we have some bananas for making bread for the family. You can have a meal of banana bread for the beans. And another type of banana, we make juice for children. And then there's another type of banana for making beer for the adults. So you will not miss the banana bread when you come to Uganda. And in this beautiful country, the missionaries, Catholic missionaries, arrived about 100 years ago. And there were three main groups. There were the group from France called the Missionaries of Africa. There was the group from Mill Hill, England. And there was the group called the Kobboni Missionaries. The Kobboni Missionaries evangelized my diocese. And in fact, we are celebrating 100 years of Catholic faith or 100 years of evangelization this year. So the Kobboni Missionaries arrived in northern Uganda 100 years ago. Now, all this group of missionaries, they worked very hard. And I must thank you for your support to missionaries. They worked very hard. They built churches, they built schools, they built medical centers. And they really did evangelization. And the Lord has blessed their work. Today, Uganda is a predominantly Catholic country with at least 55% of the people being Catholics. And we have lots of vocations, more than we can even keep. In my diocese alone, I have 60 seminarians who are prepared to be priests. And we have lots of religious men and women, lots of cateches, lay people, dedicating themselves in their missions. And our dioceses. And our dioceses are divided into the smallest group of small Christian communities where people pray in their villages every week. So it is a vibrant church in Uganda. And the population in my diocese at the moment is 1,600,000 Catholics. Out of 2,200,000 people. And I have 40 parishes. But these parishes are very big. Very big. It's like having Orlando diocese, just one parish. So there is still need to build more parishes. And we are working on it. We have challenges that make life really difficult, though we try to do the best. Most of our people are very poor. They live below the poverty line. The economy is not good. And political situation, since independence, has not been stable. So even if people work very hard, they don't make much money out of their wealth. Because things are not profitable. You can grow a lot of food, but you have no way to serve. So this has really made us not grow much poverty. It's very, very serious. And it affects our work also in the church. Many times, our people cannot afford medicine. So they come to ask the priest to look for medical help. Some come to look for education, because they can't afford to pay for their education. So the church is involved in the life of the people. And in my diocese, I will just name two very serious challenges, for which I have come to you to ask for help. At the moment, we don't have a cathedral. The old cathedral has broken down. And we are trying to rebuild it. And it needs a lot of money. The people have made the bricks. They have collected the sand. They have done what they can do. But the rest, like cement. They cannot afford cement. They cannot afford the roofing materials. They cannot afford the iron seats. They cannot afford to pay for the professional work of assets. So we are challenged. And that's why I can't make this note to you. If there will be any contribution you can make for our cathedral, it will be most welcome. The total amount you need is big. It's $600,000, which in Uganda I just can't find. So you can speak to one another and see what you can do through your parish place. The other challenge, where we can all do something. The second challenge is to support seminarians. We have so many vocations. But to keep these seminarians in the seminary is not very easy for a diocese where there is poverty. So I have 60 of them. But to keep them in the seminary, every month each one would need $25, $25 a month. And the seminarians also have to work in the fields. They have to work in the house. They have to work in the kitchen to keep the course low. But there are some other materials that we need to pay. And that costs at least $25 a seminarian. So I bring this to your attention so that if you are able to contribute, even the least, the little you can contribute, it will be of great help to us. And I came with this brochure. Maybe you've got some copies. Maybe you've got some copies. If not, you can pick from the main entrance. I put some copies there for you to read and where you can help. You try your best. Inside the brochure there is a white envelope addressed in the Cambodian missionaries. You can write your check to the Cambodian missionaries and put it in this envelope and then find a way to post it. Maybe you put the envelope in another envelope and post the Cambodian in Cincinnati. They will forward your contribution to us. And for those who are not ready today, you can still read the pamphlet. And the contact address is there on the back so you can keep in touch with us or with the Cambodians for help to Aurora Diocese. And today, those who are able to give something, there will be a second collection, a second collection for Aurora Diocese. To support seminarians and to support the cathedral reconstruction. The readings of today challenge us a lot. From the book of the Ecclesiastes, the Lord tells us that we may work hard and get a lot. But at the end, all this will remain behind. So whatever we do is not bad, but we should learn to share. And in the gospel, according to St. Louis, we heard of the story of the rich man who was wise. He made a lot of wealth. But he was selfish. He was only thinking of building stores for himself and not considering those who are less fortunate. And the Lord told me what will happen to your riches since I am calling you from this life. So here, I want to say, God is inviting us to share. He has given us the wisdom. He has given us the energy to work hard, yes, but also to care for the less fortunate people in the world. And today, you are given the chance to help the less fortunate people of Arua diocese, especially the seminarians and those who are working hard to build the cathedral. With your contribution, these projects can be realized. And I am sure God will bless you in the time. I want to thank Father Frank for allowing me to speak at this Mass. I want to thank also your pastor, Father Kenny Aquino, for allowing me also to speak in this parish. And I want to thank the Bishop of Orlando, Bishop John Luna, for accepting me in this diocese. May God bless you for your attention. Thank you very much. Thank you. Nos levantemos para nuestra profesión de fe y quiero otra vez darte gracias, Monseñor, por darnos la oportunidad de escuchar de la iglesia en tu parte del mundo y ojalá podamos ayudar en edificar la catedral y con los seminaristas. Dios los bendiga. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo Mónico de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en temprano no creado, que la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y es acentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y donor de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que adoró por los profetas. Reino de la Iglesia, que es una santa católica y apostolita. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Confiando en la misericordia del Señor, ahora roguemos por la humanidad entera. Para que Dios proteja y purifique a su santa iglesia, para que su obra sea próspera, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que nuestra nación no busque acumular tesoros, sino que aumente su riqueza en las cosas que agradan a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que cada persona reconozca y resista la cultura de la avaricia, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que las personas que tienen cosechas abundantes las compartan con los pobres y necesitados. roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que nuestra comunidad paropial se esfuerce en repartir los bienes materiales y viva según los bienes espirituales. roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que haya un fin del aborto, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Dios, por la diócesis del obispo sabino en Uganda, que pueda florecer y que nuestros regalos puedan ayudarles en su trabajo y su evangelización, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Y por la intención especial de Niger en Usán, que es la intención especial de esta misa, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Dios de la sabiduría, tú nos muestras el conocimiento verdadero y nos invitas a revistirnos del hombre nuevo. Ayúdanos a seguir dignamente tus caminos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas lo van a traer Gerardo y Diana Martínez. Y toda la colecta para la parroquia, por favor, póngalo en la primera canasta. Y todo lo que va en la segunda canasta será para el obispo sabino y su diócesis. El canto de los fronteros es el número 711. Bienaventurados. Número 711. Medio 711. Bienaventurados. Pobre de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios, bienaventurado Dios que es más adelante, no tengo gran sangre por amor a Dios. Alégrense y llévense de gozo, porque les esperan para mí y al ser del cielo. Alégrense y llévense de gozo, bienaventurado Dios que es más adelante, no tengo gran sangre por amor a Dios. Si eres mi vecino, estará conmigo nuestro hermano Jesús. Alégrense y llévense de gozo, porque les esperan para mí y al ser del cielo. Alégrense y llévense de gozo, bienaventurado serán. Bienaventurado, nos sacrificamos, nos desamparamos, serán grandes sangre por Dios. Alégrense y llévense de gozo, porque les esperan para mí y al ser del cielo. Alégrense y llévense de gozo, bienaventurado serán. Bienaventurado, pobre de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Alégrense y llévense de gozo, bienaventurado serán. Bienaventurado serán. Bienaventurado serán. Bienaventurado serán. Oren, hermanos y hermanas, de que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bienaventurado serán. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús hoy es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Amén. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones. Y formaste al ser humano a tu imagen y semejanza. Porque lo hiciste dueño de un mundo fortendoso. Para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar las grandezas de tus obras. En todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor. Amén. A quien cantan los cielos y la tierra. Los ángeles y los arcángeles. Cantando sin cesar. zag молодos, San José. Santa Cruz es un centro vaso. Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor. Dios de los primeros, que nos asignan en su cielo, que es la tierra de su gloria. ¡Oh, santa en el cielo! ¡Oh, santa en el cielo! ¡Decido el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, santa en el cielo! 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 ¡No te gracias, lo partió! ¡Y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y comer todos de él! ¡Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros! De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y darle gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, Cristo, con nuestro Obispo Juan, con el Obispo Sabino que está con nosotros, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu hija, Nigel, en Cusán, que es la intención especial de esta misa, y bendícela, Señor, en tu bondad. Acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Como una familia de fe, recemos ahora a nuestro Padre en las palabras que nos enseñó Jesús. Padre, nuestro Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros contigo, hagas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria subvenida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Padre, y 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 tú eres el Padre. Y tú eres el Padre, y tú eres el Padre, y tú eres el Padre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con el Espíritu. Ahora ofrezcamos uno al otro una señal de la paz. Amén. 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 El pecado del mundo en piedad, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. El pecado del mundo en piedad, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Gracias. 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 Tenemos el horario de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María en el miércoles 14 de agosto a inicia a las 7 de la noche. En el mismo día, el jueves 15 de agosto a inicia a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, y en la tarde la misa de las 7 será bilingüe. Y entonces tendremos una mesa bilingüe el día 15 de agosto para la Asunción a las 7 de la tarde. Vamos a tener algo especial, una película breve, pero muy conmovedor, que se llama Crescendo. Y ese ha ganado varios premios, y está acerca de una mujer en el siglo 18, y cómo su vida fue cambiada de una manera muy conmovedor. Y esta película está prohibida, y está presentada por el Central Florida Pregnancy Center, el centro que ayuda a las mujeres embarazadas, y pues entonces vamos a tener una medida de ayuda para el centro, y pues también va a poder disfrutar esa película. Me dicen también que algún sacerdote de pianista va a tocar el piano. No sé quién. Pero de todos modos, hay un flyer en su boletín, y pueden venir, por favor, si van a venir en contacto de la oficina, porque tenemos límites, sillas limitadas, y entonces pues que puedan reservar un lugar para ustedes. Quiero recordarles de nuestro Pre-Kinder Little Blessings, que tiene a VPK, Voluntario Pre-Kinder, que para los niños de 4 años se puede venir gratis, y tener su Pre-Kinder aquí en Little Blessings. Para los niños de 3 tienen que pagar, pero es un Pre-Kinder excelente, y es el tiempo para registrar para el año de escuela que viene, 2013 a 2014. Para más información, leen el boletín y llamen a la oficina. Tenemos el Crucifijo Viajero, en que una persona o una familia reza por una semana por las vocaciones en la iglesia. Y antes de dar el Crucifijo a la persona que lo va a aceptar esta noche, quiero decirles que estamos buscando a más personas que lo hagan de vez en cuando, que tomen el Crucifijo por una semana. Y si están interesados, por favor contacten a Carmen Media Viga, dadle su nombre y número de teléfono, para que pueda llamarles la próxima vez en que el Crucifijo es nuestro. Y ahora, María Aponte va a tomar el Crucifijo. María, tú vas a rezar por toda la semana por vocaciones. Y pedimos, Dios Padre nuestro, que inspire a hombres o mujeres dispuestos a ofrecerles sus vidas en el sacerdocio y la vida religiosa. Dales fortaleza, amor firme y espíritu de caridad, para que quieran responderte fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por tomar el Crucifijo. Dios te bendiga. ¿Hay alguien que está visitando a nosotros de otra parte, levada la mano? ¿De dónde? Puerto Rico. Puerto Rico, bienvenido. ¿De dónde? New York. Puerto Rico, también. Puerto Rico, también. ¿De dónde? Colombia. Colombia, ¿no? ¿O de dónde? Puerto Rico, también. ¿Y quién está en Puerto Rico? Todos están aquí. Ok. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna persona que está celebrando su cumpleaños? Levanta la mano. Cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Noli! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos años tienes? ¿Ocho? ¡Ocho! ¡Feliz cumpleaños! Ok. ¿Alguna falta? ¿Una persona más? No. ¿Hay alguna pareja que está celebrando el aniversario de su matrimonio? ¿Alguna pareja casada con su aniversario? ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¿Sí? Vengan enfrente, por favor. Es muy especial para ustedes. Vamos a bendecir su aniversario con un obispo. Ok. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve años. Ok. Venimos, Señor Dios, tu bendición sobre tus hijos. Que han celebrado el aniversario de su matrimonio. Y han vivido en el amor matrimonial por diecinueve años. Sigue en su casa, Señor. Ayúdales con tu gracia, con tu alegría y con tu amor. Y que ellos siempre tengan tu bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Bien! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Amén! Esta misa ha terminado. Vayamos en paz para armar y servir a Dios. El canto de salida es en número 604. Te den gracias. Número 604. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!